En este vídeo vamos a hablar de la decisión que ha tomado Laporta con Ronald Koeman y hablaremos también precisamente de lo que ha dicho el holandés en rueda de prensa que ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y vamos a hablar de la decisión que ha tomado Laporta respecto al futuro de Ronald Koeman. Se están viviendo horas tensas en el Barcelona, pero la decisión más importante del club en este momento ya estaría tomada. Ronald Koeman no continuará en el banquillo del primer equipo, pase lo que pase en el choque de este sábado ante el Atlético de Madrid. Según ha desvelado el diario Sport, durante la noche de este jueves la decisión es irreversible. El resultado, planteamiento e imagen que dejó el equipo ante el Benfica con una nueva debacle en Lisboa, fueron los desastres que acabaron con la paciencia de Laporta quien mantuvo una reunión de urgencia en la ciudad esportiva para analizar con su círculo cercano la situación del equipo. Todos llegaron a la misma conclusión, la situación es insostenible y Koeman está obligado a hacer las maletas y abandonar la ciudad con Dal, a pesar de que eso supone un importante desembolso económico para el club. El presidente estaría tan molesto que tal y como informa Sport, tras la finalización del partido en el palco presidencial del Estadio Daluz, dijo hasta aquí hemos llegado, de allí que convocara una reunión urgente y que Koeman quedara más que nunca sentenciado. No obstante, quieren intentar hacer las cosas bien y aunque haya apuros, prefieren no cometer una locura, razón por la que han decidido no cesarlo de sus actividades en la previa de la visita al Wanda Metropolitano. Será siempre según la información de la fuente citada antes, después del partido, cuando comenzará el parón de selecciones. En esas semanas, la junta directiva del Barça tiene la intención de presentar al nuevo entrenador que deberá liderar el nuevo proyecto deportivo de la entidad azulgrana. Se trata de una contratación estratégica y no un parche, aunque de momento no hay un candidato que lleve la delantera en la carrera por hacerse con el banquillo culé. Tal y como están las cosas, se pondrá punto y final a la relación del Barça y Ronald Koeman, muy tocada por la relación del neerlandés y Joan Laporta, que ha sido todo menos buena. Así pues, los próximos días serán claves, pero la decisión será la misma, pase lo que pase, a Koeman se le pagará su finiquito, apoyado por la regla del 4% o no, y la entidad azulgrana buscará su sustituto. Es por también añadido que la idea de Joan es que días antes de celebrarse la Asamblea General de Socios Compromisarios del 17 de octubre, se conozca el nombre del nuevo encargado de llevar las riendas del conjunto barcelonista, prestando suma atención a que ese mismo día el Barça jugará contra el Valencia en el Camp Nou. Por tanto, Koeman que será destituido tras el partido de liga contra el Atlético de Madrid, y es que incluso en el avión de vuelta a Barcelona tras el desastre de Lisboa, ni Laporta ni Koeman se dirigieron la palabra, frialdad y nula comunicación. Así podría definirse la relación personal que están viviendo a estas alturas de la temporada, el presidente del Barça, Joan Laporta, y el entrenador del primer equipo Ronald Koeman. Así pudo constatarse en el avión de regreso de Lisboa el miércoles por la noche, donde el Barça encajó otra dolorosa goleada, un 3-0 que provocó caras largas y de pocos amigos entre los expedicionarios. En el aeropuerto y en el avión obviamente coincidieron presidente y entrenador, pero no hubo conversación entre ellos, ni el más mínimo intercambio de opiniones, algo que hubiera sido lo más lógico y normal con las responsabilidades que ocupan. Más allá del protocolario y educado buenas noches, no cruzaron palabra, detalle que no pasó desapercibido para los jugadores y miembros del staff, testigos mudos del distanciamiento entre presidente y entrenador. Durante las dos horas que duró el vuelo entre Lisboa y Barcelona, Laporta se pasó la mayor parte del tiempo durmiendo. No aprovechó ese trayecto para hacer una parte con Koeman y conversar sobre la situación del equipo en un momento tan delicado. Ambos estaban sentados en la primera fila del avión, el presidente con Rafa Juste y el entrenador con su segundo, Alfred Schroeder, a pesar de la cercanía, lejanía. Una situación a todas luces, irreconducible. Vamos a hablar ahora chicos de Ronald Koeman y cómo ha empezado la rueda de prensa ni más ni menos que en los momentos en los que nos encontramos imitando a su compatriota Luis Vangal. Me acuerdo de una frase de Vangal, buenos días amigos de la prensa, qué bueno. Empezó diciendo Koeman antes de empezar a contestar preguntas en la rueda de prensa de este viernes, previa al partido de mañana ante el Atlético de Madrid. El entrenador del Barça se acordó del ex técnico neerlandés del Barça Luis Vangal en un monocómico y que ha sorprendido a todos los presentes en el auditorio de la ciudad deportiva John Gamper. La frase de Vangal que recuperó Koeman decía textualmente lo siguiente, buenos días amigos de la prensa, yo me voy. Koeman a pesar de eso añadió, yo me quedo todavía, lo dijo entre risas. Por tanto, esta ha sido la sorprendente introducción de Koeman en la rueda de prensa. Vamos ahora chicos a hablar de uno de los técnicos que más suena para relevar a Koeman que se ha pronunciado sobre el interés del Barcelona. El último batacazo del Barça ante el Benfica deja al borde del abismo a Koeman. En la lista de candidatos para ocupar el banquillo culé están ahora mismo Roberto Martínez, Xavier Hernández, Andrea Pirlo y Marcelo Gallardo. El seleccionador de Bélgica Roberto Martínez es uno de los favoritos. Al míster le preguntaron en Head Laske Newt qué había de cierto en las informaciones que aseguran que el Barça ya le ha tanteado. Lo dijo así, no hay absolutamente nada, no ha habido contacto con el Barça, dijo rotundo. Roberto Martínez negó haber hablado con Jordi Cruyff, su amigo y asesor técnico de John Laporta, sobre su posible futuro como técnico en el Camp Nou y dijo separamos lo personal de lo profesional, en ningún momento le he preguntado nada sobre el Barça, además tampoco creo que él tenga la función de nombrar a un nuevo entrenador. Además dijo no seguir de cerca especialmente al Barcelona y dijo no estoy muy atento especialmente, ni siquiera vi el partido contra el Benfica, estuve en el Juventus Chelsea para ver a Lukaku, comentó, prefirió seguir a uno de sus hombres en el combinado belga, fiel a su trabajo de seleccionador. Al menos de momento Roberto Martínez está centrado en Bélgica y dijo me levanto todas las mañanas motivado como si fuera cumplir hasta el último día de mi contrato pero me doy cuenta de que pueden pasar muchas circunstancias por el camino, uno no sabe en el fútbol qué traerá el mañana. Así finalizó Roberto Martínez. Por tanto esta es la última hora del Fútbol Club Barcelona, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!